Hola, muy buenas, soy Andrés Pedrera. Os voy a dar la clase de servidores e infraestructuras. Voy a contar primero un poco acerca de mí, de lo que he hecho, de qué os puedo aportar y demás, y luego os cuento un poco acerca de la clase en sí. Yo empecé a trabajar en Internet cuando era algo prácticamente solo académico, allá por el 95-96, en donde solo en las universidades y muy poquitas empresas y demás estaban conectadas. Y desde entonces he tenido el privilegio de ver cómo ha evolucionado todo hasta convertirse en algo completamente masivo y omnipresente en la vida de cada uno de nosotros. He tenido también la suerte de tener distintas experiencias profesionales en distintos sectores, siempre en el área de Internet, y casi siempre centrado en la tecnología, lo cual me ha permitido ver distintos negocios desde distintos puntos de vista. Desde agencias de viajes online, a empresas tradicionales de servicios, tipo correo electrónico y demás, comercio electrónico, medios, y ahora coches, que es donde estoy últimamente. Entre otras cosas, hice gran parte de mi carrera en Ya.com, de hecho yo monté una empresa que vendí luego a Yastel, cuando montó Ya.com, y acabé haciendo gran parte de lo que se hizo en Ya.com, participando al menos desde el 2000 hasta el 2007, desde el 91 hasta el 2007. Luego monté toda la web de Radio Televisión Española, dentro de medios interactivos, y ahora estoy en kilómetro 77, llevando la empresa en su conjunto, pero haciendo un foco importante en la parte de tecnología. Y respecto a la clase como tal, vamos a ver las distintas alternativas que hay en cuanto a la infraestructura que hay por debajo de cualquier servicio web, para que a la hora de montar cualquier negocio que tenga que ver con Internet, tengáis más criterio y la mayor cantidad de conocimientos posibles de cara a entender qué alternativas hay, qué costes, qué tipos de pago, de métodos de pago y de tarificación, etc.